Me encantaba eso y los obsecuentes de todas las épocas se dieron cuenta de eso y construyeron un culto a la personalidad que no tiene parangón en toda la historia de Paraguay. En cada 3 de noviembre ediciones especiales de todos los diarios con páginas y páginas de alabanzas de Stroessner firmado por todos los comercios, las empresas, las estatales y las privadas con fotos de Stroessner debajo de la cual aparecían leyendas que lo glorificaban mucho más que al propio Mariscal López. El día del cumpleaños del presidente era un día semiferiado. En general había una larguísima fila en la puerta principal de Burbuixaroba que doblaba por Mariscal López y Stroessner iba pasando la mano a cada uno y de vez en cuando a alguno lo abrazaba más efusivamente y le daba dos palmaditas en la espalda. Eso significaba que ese estaba bien, que estaba bien con el poder. De repente algún ministro o algún general era saludado de modo frío. Stroessner miraba a otro lado cuando él pasaba y eso seguro significaba su rápido paso de retiro o su destitución próxima. Eso se convertía en un paria que nadie quería saludar después.